Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estás viendo el presente video, te mando mi extensivo saludo iracundómano a cada uno de ustedes, gracias por tu compañía, saludos a todos los amigos de la página de más recuerdos iracundos y en el YouTube a través de los canales Víctor UAE y Recuerdos RCA Víctor, donde disfrutamos en este caso de lo mejor, de lo mejor, no solo lo mejor, sino lo de siempre, todas las canciones inolvidables de nuestros queridos, afamados, iracundos, la gran agrupación uruguaya que ha dejado una huella, que deja huella y dejará huellas inmortables en cada uno de nosotros a través de estas lindas canciones, unos temas inolvidables, con una música y una letra sobre todo, muy especial que nos ha acompañado en nuestras etapas, en las diversas etapas de la vida y en mi caso también, desde muy joven, desde adolescente, empecé a coleccionar, empecé a escuchar sus canciones a través de las radios y bueno, pasan los años y esta música sigue vigente, por eso los iracundos, te invito a la página de más recuerdos iracundos, donde ahí podemos ahí ver mucho, mucho material con respecto a nuestro grupo favorito, en este caso continuamos en esta parte número 8, mostrando los diversos discos compactos que tenemos en la colección, empezamos con los iracundos volumen 3, los iracundos en vivo volumen 3, ya hemos ya, en el video anterior hemos explicado el volumen 1 y volumen 2, este es la edición argentina, que salió en su momento, salió en, por la disquera Forever Music, bajo la autorización del bajista Hugo Burgueño, en la cual se plasmó, bueno, de un color morado, a comparación de la edición de Estados Unidos, salió de esta manera, acá pueden ver tanto las firmas de cada uno de los iracundos y los temas que conforman este disco muy bonito, con unos temas inolvidables, como está tú con él, felicidad, felicidad, la juventud, el lago de los cisnes, va cayendo una lágrima, calla, de los dos fue el mundo, fiesta popular, apróntate vivir y chiquilina, 10 temas inolvidables, 10 temas de una selección y mezcla de diversos shows que efectuaron los iracundos en muchas partes de América y que se plasmada en este disco compacto, los iracundos en vivo volumen 3, está conformado por estos 10 temas, salió una tonalidad, en este caso un poco morada y casi morado oscuro intenso con los 10 temas que estamos mostrando y fue editado en 1997 por la Forever de Argentina y una foto de los 6 iracundos de toda la vida. Bien, del volumen 3 vamos ahora hacia este disco compacto editado en Estados Unidos, si me equivoco, claro, por la BMG US LATIN, bueno acá dice Bertelsmann de México, ajá, en México, en México, porque salió también este disco compacto, serie 20 éxitos, todos los temas, acá están los iracundos, una foto de tanto Febro, Burgues, Bosco, Juano, Leoni y Franco, los 6 iracundos de toda la vida. Bien, tenemos aquí los temas que conforman este disco compacto, están Portomón, chiquilina y me quedé en el bar, te lo pido a rodillas, tú ya no estarás, sé que no volverás, me quebraste la vida, buscándote, te siento más distante, tú con él, las puertas de olvido, calla, reten la noche, el desengaño y la ciudad duerme, de dónde fue el mundo, la bámbola, llorarás cuando te sientas sola, bueno, acá es cuando te encuentres sola. La lluvia terminó, iba cayendo una lágrima, 20 canciones, 20 temas inolvidables. Salió de esta manera, año 1991 por la Forever de Argentina de México, bajo utilización de la BMG de Nueva York. Bien, entonces, bueno, salió en México, bajo, dice, la autorización de la BMG de Nueva York, ¿no? Pueden ver ahí los temas y el bonito, el detalle del disco, acá también, bueno, acá otro de todos los temas de Juan Franco y Caccio y Valdés, bueno, hay un error, no todos los temas son de esos, de Franco y Valdés, son de diversos autores, en este caso uno del repertorio italiano como Felicia Felicidad, bueno, hay un error ahí, pero bueno, lo importante es que el sonido muy interesante, el sonido digital que nos acompaña a través de este formato. Continuamos ahora, colección imposibles de olvidar, los iracundos, grandes éxitos, grabaciones 20, originales, una bonita foto, tomada de la sesión de fotos para el álbum y te has caído sola, de año 1974, en la misma foto y vemos a los seis iracundos y en el interior, a ver, colección imposible de olvidar, tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez esta estrofa de tan famosa canción de los iracundos? Pues bien, este y 19 éxitos más conforman el segundo disco de la colección Imposible de Olvidar, que contiene a lo mejor del legendario grupo musical Los Iracundos, el cual definitivamente de esos grupos que al transcurrir del tiempo los hace imposibles de olvidar. Ahora sí, disfruta de estas bellas melodías. BMG Centroamérica, sesión anónima, se complace en brindar a ustedes el segundo volumen de esta colección Imposibles de Olvidar. Los Iracundos, grandes éxitos, la música tiene marca. BMG Centroamérica, este disco contiene va que hay una lágrima y te has quedado sola Puerto Montt, será porque te amo, te lo pillo rodillas, tú con él, aprendete a vivir, venite volando y me queda en el bar, las puertas del olvido, 40 grados, chiquilina, porque no vale la pena, mamarracho, buscándote, en un sábado triste, como quieres que te olvide, tú me diste amor, tú me diste fe, dime qué estás haciendo aquí y marionetas de cartón. 20 canciones, 20 temas inolvidables, en este caso, editado en Centroamérica, le recordamos que también está disponible el volumen 1, con Claudio Baglioni, las grabaciones originales del sistema digital. El disco salió de esta manera, y como pueden apreciar, son los Iracundos, grandes éxitos. Así salió de esta manera en la contraportada, bueno, por Tomón, es con doble T, ¿no? Y año 1997, por la BMG, Centroamérica. Interesante información tenemos. Muchas gracias, y seguimos ahora con 20 éxitos originales. Los Iracundos, en este caso, este hizo compacto, editado en Estados Unidos, contiene, como su nombre dice, 20 temas, tú con él, las puertas del olvido, el torpido de rodillas, quiero ser triunfador, Puerto Montt, la lluvia terminó, va a caer unas lágrimas, soy un mamarracho, el desengaño, la lluvia que cae, luego viene Chiquilina, 40 grados, la bámbola, candileja, venite volando, calla, y te has quedado sola, tú me diste amor, tú me diste fe, y me quedé en el bar, y marionetas de cartón. 20 canciones inolvidables, todo con sus compositores, y el año de grabación. Bueno, así sale de esta manera aquí, y a ver, vamos a salir para que se vea mejor, el listo compacto color todo tonalidad naranja. Aquí está, 20 éxitos originales. También salió este de, ve que he visto de Leodán, de otros artistas también. Acá están los temas que hemos mencionado. Todos los temas, toda la producción, bueno, los temas que han sido seleccionados de cada año tras año. Y este disco compacto fue editado en el año 2000, 2006 por la BMG Oriola Argentina. Bueno, el permiso, ¿no? El permiso de la BMG Oriola. Y el disco, repito, fue editado en Estados Unidos. Pueden ver, aquí refiere que está prohibida la copia. Tiene, acá menciona. FBI todavía menciona todo esto, ¿no? Bien, 20 éxitos originales, editado en Estados Unidos. Pasamos ahora para terminar, amigos, con clásicos populares. Bien, la portada, un vista de un long play, un fondo azul, el nombre de los iracundos. Bien, salió así, un papel, este tipo de papel cuché, el listo compacto, salió de esta manera. Salió publicado por la Ida Editora, bajo licencia de BMG Oriola Argentina, año 2004, ¿no? Salió con una revista, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, y vino con un libreto, con una historia de los iracundos, ahí, ¿no? A través de este tipo de CD podemos ver este tipo de canciones que ahora compartimos. Están los temas Puerto Montt, Va cayendo una lágrima, La lluvia y terminó, Agua con amor, Manizas de cartón, El juguete, La bámbula, Se frío ya, porque no vale la pena. Fue una fábula, no tiré la primera piedra, y te quedó sola, te lo pido de rodillas, cada noche mía, y veníte volando. La vercopies, unista por BMG Oriola Argentina, año 2004. Publicado por la Ida Editora, bajo licencia de BMG Oriola de Argentina, 2004. 15 canciones, 15 temas, inolvidables. Vino también con un cuadernillo, como les repito, con la historia de los iracundos. Editado por un poquito en Argentina. Bien, muy bien, entonces, amigos, ya estamos terminando esta octava parte. Los espero en una novena parte, en donde seguiremos mostrando algunos discos que tenemos en la colección de nuestros queridos iracundos. Música inolvidable, música que no tiene fecha de caducidad, y que nos acompañe a día tras día. Mi nombre es Víctor Hugo, me despido, y será hasta la próxima. Chao, cuídate.